I already know what my sense is. Washington, en reacción a los reportes de un acuerdo entre la administración del presidente Donald Trump, con el gobierno mexicano entrante de Andrés Manuel López Obrador, la Casa Blanca reaccionó diciendo simplemente que existe una fuerte relación entre ambos. Después que el diario The Washington Post publicara que el equipo de López Obrador habría aceptado que algunos solicitantes de asilo ante Estados Unidos pudieran permanecer en México mientras sus casos son procesados, la Casa Blanca evitó confirmar la nota. El presidente Trump ha desarrollado una fuerte relación con la administración entrante de Obrador y esperamos trabajar hacia adelante en un amplio rango de temas, dijo Ogan Hidley, subsecretario de prensa de la Casa Blanca en un comunicado a medios. Esta mañana, The Washington Post publicó una entrevista con la secretaria de Gobernación entrante de la administración mexicana, Olga Sánchez Cordero, en la que aseguró que había aceptado la propuesta de asilo. Quédate en México, a decir del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, sostuvieron una reunión la semana pasada con el canciller designado mexicano Marcelo Ebrard en la que, según el diario, se llegó al entendimiento. Según el poste, el acuerdo para mantener a algunos solicitantes de asilo en México cambiaría las reglas internas de EU para que los migrantes llegados a la frontera detuvieran que demostrar temor creíble de permanecer en territorio mexicano. Esta modificación a las reglas sería distinto a un acuerdo de tercer país seguro en el que ambos países acordarían designar de forma bilateral al territorio mexicano como un territorio seguro, obligando a todos los solicitantes de asilo a presentar solicitud primero en México. Niega equipo de Sánchez Cordero acuerdo El equipo de transición de la Secretaría de Gobernación rechazó que la administración entrante haya llegado a un acuerdo migratorio con Estados Unidos, en el que México habría aceptado mantener en su territorio a migrantes centroamericanos mientras se resuelven sus peticiones de asilo. No existe acuerdo de ningún tipo entre el futuro gobierno federal de México y el de Estados Unidos de América, sostuvo en un comunicado. Con información de Reforma. En esta nota, AML o Donald Trump o lo a Sánchez Cordero. ¡Suscríbete al canal!